Gracias por continuar aquí en la cosa como es. Yo debo decir que tengo la impresión muchas veces de que hay gente que su propósito es hacer ruido. Sobre todo cuando se trata de información, digamos que el rigor y el apego al dato, al documento, es decir, miren señores, estos son los datos, lo cual es importante. Si usted va al médico, la apreciación del médico es muy subjetiva, pero si el médico toma y le mide la temperatura, dice, ese niño tiene 40.1 de temperatura, es mucho más cómodo, usted se puede hacer una idea, y dice, no, 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 tiene 40, sal corriendo, eso es grave, tiene, tenemos que tratarlo como un asunto de emergencia. Lo mismo ocurre en las sociedades con los temas que tienen que ver con esa sociedad. ¿Qué pasa con eso? Que hay gente que está para decir, no, 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 eso no es fiebre nada, olvídate de eso, ¿qué es lo que tú estás pensando? Aunque te diga que mira, sí, mira, tiene 40, mira el termómetro, lo está marcando, jamás te hablarán del termómetro, jamás se fijarán en el dato específico. De alguna manera eso ocurrió con el tema de los fiscales, la selección de fiscales en este país, que se hizo un concurso, que la Procuraduría decía que era un concurso, pero tenía sus cartas marcadas. ¿Con qué propósito? Yo no lo sé, eso lo sabrán ellos. Ahora, eso fue así, y los resultados están ahí, quedaron plenamente documentados. Eso no significa, porque también hay otro debate, que es parte también del ruido, de decirte, ay, pero mira, estas personas son muy capacitadas. Yo debo decir que en algunos casos, probablemente las fiscalías locales, donde llegaron algunos titulares, ganen, respecto a quienes cambian, es probable que ganen. Ahora, el grave problema de esto es, porque no se está discutiendo si esa gente es competente o no, es que gente competente, incluso las más competentes, que tampoco lo sabemos, lo que podían ganar por méritos, lo deben como favor. Esa es la diferencia. El sistema establece normas para que usted no tenga que deberle el favor a alguien, ni por alguna razón, el procurador quería que le debieran el favor. Eso fue lo que dije desde el principio, y ahí están los datos. Todavía me falta un datico más, que se lo voy a dar al final de este resumen, porque he recuperado como parte de los programas que hemos tenido este mes, que justo el día que comenzamos la cosa como es, la Procuraduría General de la República daba a escoger el número de escogidos. Ese día, lo que hice fue mostrar una fotografía. Posteriormente, tuve que ir a los videos y decirles nombre por nombre. Miren cuando lo dije, fulano, fulano, fulano. Nueve nombres, nueve seleccionados, tres que se retiraron. Eso quedó absolutamente claro. Y aún así, tú con los videos grabados ahí que se están mostrando, hay gente que dice, no, pero si nada más son dos, eso es como dos. Y después salen a preguntar, ¿quién fue que se lo dijo? Nadie me lo dijo, me lo saqué del estómago, porque no, que no era serio. Se supone que nadie me lo dijo o no. A esas personas que hacen eso, obviamente, y que también eso crea y de alguna manera prostituye toda la relación del Ministerio Público, incluso con gente que sale a hacer ese ruido por encargo. Entonces, yo quiero mostrarles el resultado final. Al final, cuando la Procuraduría lo presenta, vine aquí, lo documentaba con el famoso palito, porque me decían, Edith, di el palito. Bueno, ese rojo tenía manos ese día. Y con una fotografía que habíamos presentado mucho antes, sin ser adivina, claro. Porque ustedes me preguntarán, hay gente que me dice, ¿usted da los números? Pero no, no fue una adivinanza. Tuve acceso a informaciones que permitieron asegurar esto que ustedes van a ver. Tal como decía en el día de ayer, en este programa, dije, que la Procuraduría General de la República iba a dar a conocer el listado de fiscales escogidos en lo que ellos llaman concurso del Ministerio Público. Esa selección se ha producido, como ustedes saben, y es una denuncia ya hace más de un mes, donde referí que esta era un concurso, entre comillas, que corría con cartas marcadas. Esa fotografía que ustedes ven ahí tiene su historia. He escogido este palito porque quiero ir señalando algunas cosas para este ejercicio. Aquí tengo escrito algunos datos, me perdonan, todo esto se ha hecho rápidamente en el día de hoy. Así que me voy a ir acercando para que conozcamos la historia de esta fotografía. La Procuraduría General de la República ha dado a conocer, y tenemos el documento con los nombres de los que han sido escogidos para las distintas dependencias. En el programa Enfoque Matinal, donde estuve junto a Ricardo Nieves y Altagracia Salazar, yo di algunos nombres, y esos nombres, voy a ir locotejando, son aproximadamente 11 o 12 nombres, porque hablé en dos o tres momentos con nombres específicos. De hecho, tenemos un corte de lo que decía en ese momento. Pero aquí, cuando ustedes ven todas estas personas, yo las presenté, presenté esta fotografía. Aquí están mirando ustedes al señor Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Esa fotografía se hizo en el patio de la Escuela del Ministerio Público. Al lado de él está la directora de la Escuela del Ministerio Público. Se hizo a propósito de un curso, y por ese curso se otorgaban cinco puntos a los que participaran en el concurso, aventajados, pero las bases del concurso para escoger a los miembros del Ministerio Público tuvo que ser modificada luego de que una asociación de fiscales se quedaran, y ya los cinco puntos no tenían validez. Pero en todo caso, lo que dije fue que en esa foto estarían la mayoría de los fiscales seleccionados. En esa fotografía la pueden hacer. Casi que no necesita hacerse foto de los que han sido seleccionados, el señor Procurador General de la República. Ahí están la mayoría. Yo les voy a ir presentando, nombre por nombre, cada uno de estos rostros, quiénes son, y en qué titularidad quedaron. La mayor parte de las posiciones, específicamente las posiciones más relevantes que están en juego, ya están decididas. La mayor parte de las posiciones, específicamente las posiciones más relevantes que están en juego, ya están decididas. Hay plazas específicas que son por las que se están haciendo todo esto. Yo tengo los nombres de las personas en las que ellos han pensado para ocupar determinados cargos, y se los voy a decir en este momento. Esto, por supuesto, podría modificarse en virtud de que esto se está dilucidando, pero ustedes pueden tomar nota con papel y lápiz. Fiscalía del Distrito Nacional. La Fiscalía del Distrito Nacional, ellos tienen a la magistrada Rosalba Ramos. Ahí la tienen. El pasado 26 de octubre, la Procuraduría General de la República la designó como fiscal interina de Santo Domingo Oeste, en sustitución de Marcos Rosario, que es otro expediente que hablaremos luego, quien fuera suspendido del cargo. La Fiscalía de Santiago de los Caballeros, ellos tienen, y ven conmigo, a la magistrada Aura Luz García. Me pueden poner la página de la Procuraduría General de la República cuando ella estaba siendo juramentada por el Procurador General de la República como titular interina o interina de la jurisdicción de MAO. Los radioactivos tienen a la Procuradora, a la Directora de la Unidad de Persecución y Prevención en el Contrabando y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, adscrito a la Dirección General de Aduanas. Es un título que yo busqué por su nombre. Me habían dicho que estén aduanas, pero por su nombre encontré todo este cargo. Tráfico ilícito de bienes culturales adscrito a la Dirección General de Aduanas. La magistrada Dulce Luciano, aspirantes. Eduard Manuel López Ulloa, que es fiscal interino de Samaná y miembro del Consejo. Ellos lo tienen previsto para la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo. José Manuel Aguiló Talavera, que es de corte y está en miembro del Consejo Superior del Ministerio Público. Ellos lo tienen previsto para la Corte del Distrito Nacional. Iván Félix, le darían una dependencia especializada. No lo tienen preciso, vengan conmigo porque estamos con los anteriores. Esmerdiza Matos, están por decidirse... Esmerdiza. Esmerdiza. Yo le he buscado, le he buscado, tengo pruebas con ese nombre, Esmerdiza Matos o Matos. Están por decidirse entre Santiago Rodríguez y La Vega. Iván Félix, ¿qué? Iván Félix. Iván Félix, una dependencia especializada. Yo estos nombres no... Sí, Iván Félix Vargas, tita. Mateo Ciprián, le toca a uno, pero no tengo claro cuál. Adolfo Félix. Esto, quizás esta gente ni sepa que están... Que tienen la suerte. Sí, pero ya, para que sepan. Quizás están enterando ahora. Mircea de Guzmán Leonardo, provincia o San Cristóbal. Recuerden que es del caso de... Están por decidirse entre la provincia de Santo Domingo, que recuerden que son dos, o San Cristóbal. En una de las dos. Eso no estaba tan preciso, tan armado, tan alineado. Pero ahí está. Lo que dije en ese momento es, yo no tenía todos los nombres, pero sí decía, estos son los fiscales, que hicieron un curso especial, y ese curso especial le iba a reportar cinco puntos, y esos cinco puntos corrían con ventaja, por supuesto. La carta de Doffin lo reclamaba. Yo le voy a presentar la carta ahorita. ¿Qué pasó con la gente que está aquí? Vamos a comenzar. Me voy a acercar y quiero que ustedes sigan acá. Ustedes ven esta cara que está acá. Este es un rostro que está oculto casi, acá, en la equinita, mírenlo ahí. Oculto casi. Ese señor es Roberto Enríquez Encarnación. Ha resultado electo en el concurso que vieron a conocer ayer como procurador de la corte de San Pedro de Macorís. Mírenlo ahí. ¿Ve? Ese es el documento oficial de la Procuraduría General de la República. Él está en la foto. Ese es el ejercicio que vamos a ir haciendo. Revisando la fotografía de la que le dijimos que podíamos asegurar que la mayoría de los fiscales estaban en esa foto. Seguimos aquí. Este segundo no está, es decir, ya concursó y su puesto no estaba en disputa. Solo dar el dato de que él es el hijo del procurador de la corte. Entonces, él dirige la fiscalía de Higüey. O sea, que el padre va a ser jefe del hijo. Él está en la corte. Ese es el procurador de Higüey. Ese no está. Bienvenido Ventura Cuevas. Aquí lo tiene. Resultó electo como procurador de la Corte General de Apelación, titular de la Procuraduría para Trata de Personas. Ahí lo tienen en la pantalla. El documento que ven es el documento que entregó ayer la Procuraduría General de la República. Seguimos. Detrás de Bienvenido, acá, está Águiló, que es consejero. Yo había dicho, y ustedes me escucharon ahí, que dos consejeros se presentaban al concurso y que le tenían cargos. Dos semanas después de yo hacer la denuncia, este señor renuncia a la posibilidad al concurso. Entonces, no fue electo. Pero consta, y ustedes pueden buscar al Procurador General de la República, defendiendo que los consejeros podían participar en el concurso, porque por qué no participar si tenían derecho. Ese es el señor Águiló. Él no fue electo porque él renuncia dos semanas después de la denuncia. Alantequí de gris tenemos al señor Francisco Contrera Núñez. Ha sido escogido como Procurador General de la Corte de Apelación Titular de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente. Sobre él tengo que decir de modo especial, y ahorita le presento el documento, que el mismo día que comenzó el concurso, la Procuraduría General de la República ascendió a un grupo de fiscales para que pudiesen aspirar a cortes especializadas. Y yo tengo el documento. Es decir, lo ascienden el mismo día. Es probable que le toque el ascenso, yo no lo sé. Me dicen todo el mundo que hay mucha historia ahí. Y toda esta gente, puede ser gente buena, competente y demás. Pero es la forma, la manera y lo que aquí se ha hecho. El mismo día yo tengo el documento del ascenso que produjeron que posibilitó que él y otros se presentaran y fueran nombrados en corte. Entonces, seguimos. Pasamos de este señor que dijimos que Francisco Contrera Núñez, y nos vamos atrás de la camisa blanca. Ese es Iván Félix. Yo lo mencioné, ¿lo oyeron? Iván Félix. Iván Vladimir Félix Vargas, lo pueden buscar en el documento de la Procuraduría. Ahí lo tienen. Ha sido escogido como procurador de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología. Él, como el otro, fue ascendido el mismo día que comenzó el concurso para poder aspirar a una posición superior. Vamos a seguir estos apuntes. Ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Aquí está. Vamos acá. Aquí delante de negro. Ella es Marleni Guante Barona, fiscal titular, escogida como fiscal titular de Atomayor. Ahí la tienen, fiscal titular de Atomayor. Atrás de ella está el señor Fernando Quesada. Fernando Quesada fue fiscal de Constanza, trabajador en la Procuraduría, fue designado como jurado, está como jurado porque pasó a ser director de persecución, que es un cargo de oficio que le tocaba entonces ser jurado, el mismo día que comenzó el concurso. Es decir, el Procurador General de la República cambia a un funcionario que está dentro del jurado el mismo día que comienza el concurso. Y le toca a este señor que está aquí, el señor Fernando Quesada. Aquí delante está, que no se ve casi, se divide, Jayce Alcántara Ciprián, que es procuradora fiscal de Dajabón. Ahí la tienen, en el documento de la Procuraduría. Le digo que estaban todos. Eso no falló. Aquí tenemos al lado, yo lo había mencionado antes, a Sumaya Rodríguez Matías. La había mencionado para otra posición, a Sumaya. Sumaya es la procuradora titular ahora de Santiago. Inicialmente estaba por otro, ustedes la ven ahí. Procuradora titular de Santiago. Detrás de Sumaya, recordamos que esta foto la estoy presentando porque he dicho, dije antes y la mostramos, que en esta fotografía estaba la gran mayoría de fiscales titulares de este país. Eso antes de que el concurso tuviese los resultados. Y yo no leo números. A lo que me están pidiendo, ay, que digan los números, que la lotó. No, eso es que se organizó así. Y a nosotros nos lo dijeron, me lo dijeron, y lo dije con responsabilidad. Detrás de Sumaya está el señor Nelson Rodríguez González. Mírenlo ahí, la carita. Él, es el esposo de Sumaya. Él pasa a ser el fiscal de Valverde. Entonces, atrás, media carita acá, que se ve un chinchín y nada más, es Esgrimaldi Oviedo Mirán, que es ahora la fiscal titular allá. Fiscal titular de Montecristi. Saltamos a esta señora que no está. Detrás del procurador acá. Miren al procurador adelante y miren atrás. Ese señor, es Luis González. Fue ascendido a procurador de corte, también, el mismo día. Y ahora es titular de la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos y Terrorismo. Seguimos. Después de ello, me voy a la página 3. Esta joven, yo le había dicho, dije primero, y ustedes me vieron ahí, ella es Dulce Luciano. Y dije que Dulce Luciano, dos días después dije, me enteré que Dulce Luciano la van a sacar de la carrera. O sea, ya no, para variar. Ella la tenía para Lavado de Activos, lamentable, Altagracia dijo, ay, ella va a pensar, porque se publicó el nombre. Dulce Luciano se retira a raíz de la denuncia. Entonces, ya no está. Mírenla ahí atrás. Aquí tienen al señor Milciades, bueno, esta es la directora de la escuela. Aquí tienen a Milciades Guzmán Leonardo, titular de la provincia Santo Domingo Este. Recuerden que dije que se debatía entre Santo Domingo y San Cristóbal, a Milciades. Ahí está, que está en esta foto también. Al lado está Erika Guzmán, fiscal titular de Samaná. Y atrás, este señor no sé quién es, lo que me puedan ayudar, algunos miembros del Ministerio Público me lo dicen. Atrás aquí la cabecita, está esa cabecita que se ve ya perdida, Ismaily Rodríguez, esa es ahora la fiscal titular de San Francisco de Macorís. Pueden buscar el documento. Fiscal titular de San Francisco de Macorís, Ismaily, está en el documento. A ver si lo tienen a mano para que la gente lo vea. En el documento de la Procuraduría General de la República, me pueden indicar. Ahorita la buscamos a Ismaily, si no la tienen a mano de inmediato, pero es bueno que la gente lo vea también en el documento del Ministerio Público. Esta señora adelante aquí de azul, no, nada. Detrás, la carita, esta carita que está aquí. Ese señor es Juan Antonio Mateo Ciprián, yo lo había mencionado, Juan Antonio Mateo Ciprián, es ahora el titular de la provincia María Trinidad Sánchez. Ahí tienen a Juan Antonio Mateo Ciprián, titular de María Trinidad Sánchez. Atrás, siguiente, aquí, véanlo acá, está Sonia Adriano Rosario José. Ahora es el fiscal titular de la provincia de Independencia. Pueden poner el documento, aquí lo tienen, fiscal titular de la provincia de Independencia. Veamos el documento del Ministerio Público, ¿lo tienen ahí? Mírenlo ahí, fiscal titular de Independencia. Aquí hay un consejero, que es Comas, adelante, al lado, Eduard Andrés Núñez Moreta, este que está acá. Salcedo, provincia de Salcedo, su fiscal de Salcedo. Tienen ahí en la imagen del Ministerio Público en su documento de ese concurso, que nunca se había hecho antes. Ahí tienen. Y detrás, me faltaron dos, me faltaron en el documento de la Procuraduría, que lo busquen por favor él, este, este, esta y el otro. Y detrás está Eduard López, que fue consejero renunciante. Yo lo había mencionado, pero renunció a raíz de la denuncia. O sea, los consejeros finalmente no participaron. Y miren, para que ustedes vean, que si fuera una tripleta, fueron palos. Eduard Manuel López Ulloa, que es consejero, renunció, como renunciaron los dos consejeros, se retiraron. La Procuraduría General de la República, el Consejo Superior del Ministerio Público, declaró varias posiciones desiertas. ¿Y saben lo que pasó? Que después que dieron a conocer los que ganaron, de dedo designaron algunos titulares. Bueno, pues Eduard, que había sido mencionado porque estaba premarcado y se había retirado, fue designado en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Yo no digo que no tenga capacidad de nada de eso. Estoy diciendo que los nombres se sabían desde hace meses y que todos en los pasillos del Ministerio Público ya sabían para dónde iba esta gente. Él se retiró, era consejero y el procurador defendió. No, porque los consejeros tienen derecho, pero como que el tema de los consejeros era un poco más complicado porque a fin de cuentas tienen una posición superior. Entonces se retiran los dos consejeros. Y cuando falta alguien que dice, bueno, esta aquí no resultó electo, dice, bueno, pues mira, mientras tanto, y lo mandan para allá, para que sean un poquito más de los números que ya estaban claros que iban a salir. Eso solo se trata de una cosa, que se deba como favor lo que se puede ganar como mérito. Y eso nunca es bueno en la salud de ninguna institución. ¿Por qué hay que deberle al procurador unos fiscales de carrera que están capacitados, que pueden ir a un concurso limpio y ganar sus posiciones? Pero además, ¿cómo es que ponen de mojiganga a todos los demás fiscales del país? Porque usted va a un concurso pensando en el Ministerio Público que tiene un rol fundamental frente a la ley. Eso se trata, básicamente, de decir la cosa como es. Estamos recordando lo que ha sido este mes, por supuesto, y son noticias que tienen impacto para el resto de nuestros días. Vamos a hacer el cambio y estamos regresando. ¡Gracias!